Bueno, vamos a hablar con Roberto Petrini, primera nota con Roberto en este año, un año muy nuevo, muy fresco, pero que se viene con informaciones que ya vienen de otro año, del año 2022, y seguimos más o menos en lo mismo. Sí, buen día, buen día. Mira, nunca hay que perder la esperanza, y hay un tema que damos la semana pasada para hacer un comentario. Está este buen funcionario, Eugenio Semino, que hace años que está ahí como defensor de la tercera edad, que yo lo escuché por medio de acá de Rosario y de Buenos Aires, porque este gobierno mandó un proyecto para una moratoria previsional para 800.000 personas que estarían en condiciones de jubilarse por su edad, pero no tienen los aportes. Pero el proyecto no pasó porque fue rechazado, fue rechazado, porque no le daban, digamos, los números en cuanto a diputados para que se debata. Y el tema es que tradicionalmente había una relación que por cada jubilado había cuatro aportantes. Pero con esta cuestión de que si me pone en blanco, no te vengo a trabajar, entonces... Para no perder el plan. Claro, disminuyó considerablemente la entrada al ANSÉ de los aportes que hacen los empresarios. Así que ahora decía el buen señor que estamos en menos de uno a uno. Con lo cual dijo, ANSÉ va a tener necesidad para que los jubilados sigan cobrando de un subsidio, estamos hablando. Estamos hablando de un subsidio, una situación muy complicada. A veces estamos peores. Sí, sí, porque hay 7 millones y algo de jubilados y 6 estamos cobrando la mínima. Y también el empresario. Mirá, esta mañana hablé con un empresario aquí desde el calzado y me dijo, yo cobro la mínima. Y todavía estamos ahí, dijo, tratando, dijo, de sobrevivir, dijo. Haciendo lo que se puede. Claro. ¿Complicado? Sí, complicado, complicado. Empezamos el año complicado, pero bueno, tenemos un dólar carne que vamos re bien. Bueno, este gobierno está, digamos, en la desesperación de recaudar. Porque la carne, no la carne, sino todo lo que exportamos, se exporta en valor dólar. Entonces se hablaría de un dólar de 230 pesos, pero parecería que la iniciativa viene del secretario de Agricultura, Bailo, y que Massa no está tan convencido porque dice que esto traería, digamos, aumento de la carne. Aunque la situación de los ganaderos está muy complicada por la sequía. Y este dólar soja hizo que la soja pasara de 65.000 pesos la tonelada a 100.000. Y el espele es derivado de la soja, que necesita unos animales. Mira, esta mañana hablé con un filotero de la zona que dijo, todavía yo tengo algo de reserva, dijo, pero no me anemía a sembrar ningún grano, como ser maíz y sorgo, por la cuestión climática. Porque tengo miedo de perder todo. Está anunciado un año de sequía. Sí, todavía, todavía. Según los pronosticadores, hasta que no termine el verano, esto no se va a normalizar. Así que bueno, esos son los temas centrales. Seguramente ahora vamos a tener más noticias si es que se confirma este dólar carne. Una variante más. Acá tenemos de todo. No nos privamos de nada. Pero el afán recaudador del gobierno es terrible. Es terrible porque, bueno, sí, mientras tengamos el gasto público que tenemos. La palabra afán lo usamos con doble sentido. Sí, pero lo que pasa es que acá hay mucha gente que no debería estar en lo puesto que está, porque sobran. Sobran en todos lados. Lo mismo que el que llegue a la función pública, asesores de acá, asesores de allá. No, muchachos. Hay que poner límites. Yo creo que cuando, que por ejemplo un diputado tenga, qué sé yo, seis, seis asesores, es suficiente. Tiene un secretario. Además, creo que en un país agrícola o ganadero, ningún legislador tiene alguien que haya salido de la facultad de agronomía o de veterinaria. O que recorra, ¿no? Y que se entere de cómo está la situación real. Son gente que le puede asesorar bien porque están en el campo y le puede decir, mirá, esto es así, así. Pero, viste, era soberbia, en cierta forma. Y como yo lo repito y lo digo, el campo no tiene voto. No le interesa ni al oficialismo ni a la oposición. Esto lo digo claramente. Gracias.